Aquí podemos ver que Jucho días anteriores ya cargaba la gorra y los zapatos puestos. Griselda solo limpio los zapatos. Regalas a los tenis. Que se los vende a nosotros. Que deje de hablar la gente. Ya me miro como Jucho dos. Aquí tengo los tenis. Yo no se los ha dado al full. Ah, es cierto. Si, si, entonces él los cargará. Ahí tengo también, el otro que vendí solo un pack. El otro no lo ha vendido. Ahí lo voy a sacar ahorita para comprender. Para que si ustedes. Para que así quede claro. Zapatones, va. ¿Qué número? ¿A qué le queda a Don Lino? Yo uso 42. Este es como 40. Aquí están los otros. Ah, ese que le ofreció a Brian. Ajá. Ahí los tengo el zap. No trae el número. No hombre, aquí están los números míos, Don Lino. Aquí trae adentro. Ah, 41. Aquí trae. Entonces me voy a sacar adentro. Bueno, entonces ahí a las personas, verdad, que han dejado su comentario. Pues ahí están entonces los tenis. Soy más grande. Este es medio un público más grande. Entonces nosotros nos vamos a retirar. Igual. Público maravilloso, que tengan una excelente tarde. Pues, mi gente hermosa, quiero brindar mi punto de vista respecto a la controversia de Griselda y Julio. Muchas personas, pues, sacaron como conclusión de que Griselda y Julio solo están montando un show más, de la misma manera que lo hizo Araceli con el titi. Y, pues, resulta y acontece que hace un par de días atrás, a Griselda, pues, unos seres de luz le enviaron una caja. Y en esa caja venían muchas cosas muy hermosas para ella y para sus dos amores, que son sus bebés. Pero también venía una bolsa para obsequiársela al Julio. Pero como está con todo esto de que Julio ya dejó a Griselda por estar de mujeriego, por andar de vago, pues, la regla principal de las personas que donaron la caja era de que todo lo que venía en esa bolsa, Griselda, pues, vendiera las cosas. Y de ahí sacar un poco de dinero para solventar las necesidades que tienen con sus niños, ¿verdad? Y qué bueno que las personas, pues, están atentas siempre al contenido y más si son donadoras, ¿verdad? En ciertas cosas en esta familia. Lo triste es de que estas personas que salen en los videos no se percatan de las cosas que hacen. Yo pienso de que si van a querer llamar la atención con controversias, deberían de ser más precavidos con lo que hacen. Porque resulta y acontece de que muchas personas se dieron cuenta que el Julio se andaba dando la gran vida usando las cosas que, claro, se ve que las personas habían prohibido que él las utilizara. Y que habían dado una sola regla, que era que Griselda vendiera esas cosas. Pero no, siempre terminan haciendo su santa voluntad. Y por eso es de que muchas veces hay personas que antes donaban cosas y que ahora poco a poco se han estado dando cuenta de las tantas mentiras que mejor han elegido alejarse o quitarle ciertas ayudas. Me da tristeza que Griselda siempre piense en ella y en Julio. Ella no analiza de que detrás de ella hay dos niños maravillosos que necesitan un futuro mejor. Griselda en muchas ocasiones dice que un cristiano no miente, un cristiano no insulta, un cristiano no envidia, un cristiano no ataca a nadie. Que un cristiano hace todo lo contrario. Un cristiano trata la manera de ser empático, humilde y sobre todo sincero. Pero ella, pues, la verdad solo ha utilizado el nombre de Dios para burlarse de aquellas personas que en verdad le tienen un sentimiento muy grande a ella. Ella no entiende de que en verdad hay personas que se compadecen de ella porque tal vez han tenido esa vida de sufrimiento que ella ha tenido. Que ella, pues, está jalando a sus propios niños. Hay personas de que tal vez están dispuestas a apoyarla, pero no lo hacen por ella y no lo hacen por el Aragán de Julio. Simplemente lo están haciendo por esos dos niños maravillosos que ella tiene. Pero, por supuesto, ella como que se enoja de que le envían audios diciéndole, Griselda, reflexione. Todo lo que está haciendo, tenga mucho cuidado porque sus niños son los que necesitan el cambio en este mundo. Griselda no está siendo consciente de que al mentir, ella está dejando ir la oportunidad de que su vida cambie para bien. Me da tristeza porque desde que la hemos conocido hasta la actualidad, muchas personas le han enviado apoyo económico. Primera, para que ella, pues, emprenda un negocio y de ese negocio, pues, saque adelante a sus hijos. ¿Y qué hace? ¿Hace su santa voluntad? ¿Hace lo que quiere? ¿Siempre justifica todo lo que hace Julio? ¿Siempre dice, es que no tengo dinerito, es que por mis hijitos yo vendí tal cosa? ¿Ha vendido muchos instrumentos que le han enviado para que ella emprenda? ¿Y luego qué? ¿Termina siempre burlándose de estas personas que en verdad desean todo lo mejor para ella? Y veo todo esto y como que digo, no entienden todo el sufrimiento que cada persona ha pasado para estar en Estados Unidos. Yo he visto que hay gente que emigra a Estados Unidos y que no cumple su sueño americano. Hay hombres, mujeres, de que en el camino se quedan y todo porque ese sueño de venir, irse a otro país para sacar adelante a sus hijos, sacar adelante a su familia. Para que ellos, que tienen todas las posibilidades y tienen el gran privilegio de que personas están dispuestas a apoyarlas económicamente, ¿qué hacen ellas? Para que ellos, que tienen todas las posibilidades, burlarse, mentir. Para mí esto es injusto. Me gustaría que Griselda viera múltiples videos de personas que entregan su vida en la travesía de pasar el río Bravo, de pasar el desierto, aguantar frío, aguantar hambre. Aguantar sed. Con el miedo de que una tarántula, una serpiente o algo las lastime. El no soportar el calor. No son conscientes. Y pienso que Romario, como dueño del canal y como la cabecilla de todos los protagonistas, debería de hablar con ellos. Porque Romario ya pasó por todo esto. Romario ya vivió la travesía del sueño americano. Y pienso que él debería de hacer conciencia con sus trabajadores de que lo que le regalan a ellos, que lo cuiden como un tesoro más preciado. Porque no saben cuánto han pasado cada ser humano de los que le comparten parte de su economía con ellos. No saben cuánto frío, cuánto calor, cuántas horas de sacrificio. Para que ellos aquí tengan la vida de reyes. Así de que espero no haberles faltado el respeto con esto. Pero en verdad, da mucha tristeza de que esta familia en general, componiéndolos por Griselda, Julio, Don Lino, Doña Noemí, Titi, Araceli y entre muchos otros, pues solo les gusta mentir. No son conscientes de las grandes necesidades que han pasado cada persona, cada suscriptor que comparte con ellos. Y lo peor, que no lo valora. Nos vemos en la próxima.